Y lo más importante es que primero esos viajes no han sido de placer ni nada por el estilo, sino son viajes de trabajo y todos ellos sufragados... ¿Usted nunca se da un viaje de placer? No, toda la vida... Eso sí no se lo creo. No, toda la vida, con mi dinero... ¡Con su plata, más claro! Sí, 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 obviamente. O sea, el movimiento migratorio no solamente no dice cuándo salió con su plata y cuándo salió sin su plata. Pero todos los viajes que he hecho al exterior, excepto a Quito, en dos oportunidades, han sido básicamente por cuenta propia. El resto han sido, en este caso Quito, fui por la Organización Mundial de la Salud, invitado a una ponencia, incluso invitado por el propio gobierno ecuatoriano por el tema del presupuesto participativo, para exponer ante el Ministerio de Economía de ese país. Y en el resto, digamos, de Europa y Fránsito han sido sufragados por todas las ciudades que nos han invitado. No solamente a mi persona, sino también a funcionarios y a regidores. Con la finalidad no solamente de recoger y presentar proyectos, sino también de compartir la experiencia de Villa del Sabor en temas de participación ciudadana. Me imagino que va a haber una razón, pero según él, ¿ustedes todos los meses viajan? No, también. Bueno, ahí está el movimiento migratorio, no habría que realizar bien. ¿Un viaje por mes promedio? No, no, eso no es así. En las encuestas a Sabor creo que está yendo muy bien. Y a ustedes no también. ¿Qué preocupación, desesperación? No, lo que pasa es que ellos han estado en campaña desde hace mucho antes, que han hecho una buena inversión, que habría que preguntarnos cómo es que para un proceso, incluso en el que la propia ciudadanía no tiene el mismo interés como cualquier otro proceso, tengamos tanto dinero para invertir. ¿Cómo justificar? No ha sido mucha inversión. Son unas hidratografías que se hacen bien baratas, que no valen más de 100 soles. No, pero las publicidades que tienen en estos llamados unipolares sí cuestan. Por lo menos cada uno, lo que nosotros hemos estado viendo, están aproximadamente 3.000 soles como promedio. ¿Y lo que ustedes han invertido? Por lo menos no llegamos ni siquiera al 50% de lo que ellos están invirtiendo. ¿Esa va a ser la justificación por la cual van a perder? No, 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 para nada. Nosotros, así como ellos tienen una encuesta que lo favorece, también nosotros tenemos una encuesta que lo favorece. Esta debe ser la campaña más rara, esta debe ser la campaña más rara de la que usted participó. Ah, sí, 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 sí. Nadie habla de eso, nadie le interesa. Sí, y es lamentable, ¿no? Es lamentable y es la consecuencia... Estamos martes, la campaña acaba de mierda. Es la consecuencia, reitero, de un sistema que no funciona en el país y esperemos que los legisladores tomen nota de este problema que realmente nos altera la continuidad de un gobierno democráticamente elegido, nos guste o no nos guste. Ahora, cuando usted llegue al poder, si es que llega o va a llegar, me imagino, ¿usted va a ser la cabeza de la bancada o va a estar ya en la cola? ¿Cómo se va a reorganizar? Bueno, voy a formar parte de la bancada. No, 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 pero ¿quién es el primer regidor? Porque le explico, la pregunta no es ociosa, no es un tema de honores, sino que si la primera mayoría coloca un primer regidor, ese va a ser el teniente alcalde. No está formalmente, oficialmente, señalado. Hemos hecho la consulta y hasta ahora no nos han respondido sobre eso. Yo calculo que sí, entonces la pregunta es, ¿va a ser usted o va a ser el primero? Pero, en relación a la teniente de alcaldía, mi impresión, o sea, mi, digamos, mi percepción es que... Es el señor Guillén, me parece, ¿no? De nuestra bancada, sí, es el señor Guillén. Pero en el caso de Fuerza Social, lo que pasa es que no todos de Fuerza Social salieron. El último elegidor que se quedó, elegido en 2010, se quedó y él es el que asume la teniente de alcaldía. Y, al parecer, es que él debería continuar. Porque, además, sería lógico que un alcalde tuviera, digamos, un teniente de alcaldía de oposición. No, sí, porque es una situación muy irregular. Sí, pero no está... Porque normalmente es la primera mayoría, la primera mayoría, que es la que normalmente tendría el alcalde, porque esas son las normas, pero en este caso no, su número uno en la lista asume, ¿no es cierto?, el lugar del teniente alcalde. Sí, hay quienes dicen también eso, ¿no? O sea, hay estas dos posiciones. O sea, que si entra usted, usted no entra encima de ella, usted entra de la cola de ella. Entraría, digamos, como parte para cubrir los que se fueron. Claro, ya. Claro, pero supongamos que usted tenga la primera mayoría, ¿ok? Y usted entra a cubrir a quién? A Cegarra. A Cegarra, aparentemente, pero Cegarra fue cubierto por el último regidor de ellos elegido, ¿no? Entonces, esa es la gran discusión, el gran debate, ¿no? Ahí no es ninguna... No es ansiosa la pregunta, ¿verdad? Pero sí, y no hay una respuesta... En realidad la OFA no puede decir nada, pero el jurado tiene que decir... El jurado debería decir... Lo que pasa es que, vamos, usted dirá, pero estas cosas han pasado antes. Sí, pero este es el único, el único espacio municipal que tiene 40 regidores. Así es, sí, 39. 39, claro, con la alcaldesa, ya, no hay otro. Entonces, esto tiene que ser organizado de una manera suigena. Y por eso es que esa cédula que tuvimos de votación en marzo es inédita, pues, en la historia nacional. Es una sábana de 40... De 40 nombres, ya, bueno, eso ya terminó. Sí, sí, sí. No, pero ahora la discusión es, bueno, ustedes entran y cómo se acomoda el plato, no sabemos. Yo creo que se acomoda de acuerdo al espacio dejado, pero es cubierto primero por los regidores que se quedaron, que no fueron revocados. Ya, entonces supongamos, supongamos que el señor Guillén avanza un cuadradito... Si fuentes que actualmente está detenido alcalde. El señor Guillén avanza un cuadradito. Muy bien, ese queda... Eso mantendría. Muy bien. Y usted entra... Estaría... En el número 2. Eso podría ser como una, digamos, como lógica. Usted entra en el número 2. Exactamente. Entonces, si el señor pide permiso, ¿usted tiene que asumir la función del teniente alcalde? Si es que pide permiso... O Guillén, que fue el primero en la lista, y están todos muy confundidos acá. Si es que el teniente alcalde pide permiso y la alcaldesa viaja, lo que ha habido en otros casos es que solo está establecido que quien asume después del alcalde, en el caso de licencia, es el primero a la lista del teniente alcalde. Ya. Pero no dice después. Entonces, hayan habido casos en que, en esos casos que se han presentado, es el consejo el que toma la decisión, quien se queda. Ya, pero si ustedes tienen mayoría... Sí, ese sería el caso, ¿no? Claro, pues. Sí. Porque, en realidad, los porcentajes de intención de voto a tierra y de islea no lo favorecen nada. No es su plaza, Lima. O sea, nunca lo ha sido. Entonces, plaza de Lima sí es del PPC, plaza de Lima sí es de Somos Perú. Esos son los movimientos que han tenido presencia. O sea, hubiera sido solidaridad nacional, si es que se hubieran presentado, no les dio la gana. Esos son los movimientos que han sido fuertes en Lima. En el resto no... O sea, ahorita la pelea de ustedes es con Somos Perú. Con Somos Perú. Sí, sí, sí. Y ahí estamos convencidos que en estos días hemos revertido. La pelea, en verdad, yo les diría, es con, básicamente, el voto nulo o en blanco. Porque hay un cerro de gente que no sabe por quién va a votar. Ajá, ajá. Decidirá en la cola, ¿no? ¿Y por quién votas? Aunque siempre, gran parte siempre eligió los últimos... La última semana ha tomado decisiones. Ahora, señor Seam, para que seamos un poquito democráticos. Usted es el número uno. ¿Quién es el número dos? Sería el regidor accesitario ahora y es candidato a Alfredo Lozada. Alfredo Lozada. Así es. ¡Ah! Y si lo... El que le dijo a Mariterio Gustamante ya va a saber lo que te va a pasar. Bueno, él y que además... Que no quería pedir culpas. Yo pensé que no lo estaban llevando. Sé que sí lo ha hecho. Incluso ha hecho un documento por escrito. Yo iba a votar por usted, carajo. Un documento por escrito ha hecho señalando que si ha ofendido con esas palabras, retirado. Ah, pero me mató, sí. Bueno, a veces son momentos que de repente uno no, digamos, no sé, uno puede, digamos, controlar, pero... Ya va a saber, me dijo, ya va a saber lo que te va a pasar. Se retractó, ¿no? No, dijo que sí se lo había dicho. Sí, por eso mismo admite y retira. Y retirado hecho creo que también hay que tomar en cuenta que... Bueno, si estamos en elecciones. A ver, pero descartemos el... ¿Qué sí? El 3. Silvia Velázquez. Es una... ¿Actual regidora también? No, no, no. Es una dirigente popular. Fue regidora en Comas. Ya. Es una dirigente social que trabaja mucho en favor de las personas con discapacidad. Ya. ¿Estamos bien? Sí. Ella. Luego está el número 4, Moisés Félix, que fue candidato a la alcaldía y dos veces regidor en Villa María del Triunfo. Ok, ya, por mi experiencia municipal. Sí, exactamente. Luego está Ronald Sánchez. Ya. También fue regidor en San Juan del Urigancho. Ajá. Y bueno, él es un profesional vinculado a la ingeniería de sistemas, secretario de doctrina del partido. Ah, perfecto. Es un joven, es un joven y secretario de doctrina del partido. ¿De doctrina del PP? Sí, a nivel secretario nacional. Sí, sí, sí. No le puedo creer. Sí, sí, sí. Sí. Número 5 es, bueno, está Marlene Malpartida. Ajá. Ella es una educadora y dirigente de comerciantes y será la primera vez que Lima tenga una representante de Lima Cercado. Ella vive en Lima Cercado. No me va a decir que nunca nadie que ha vivido en Lima Cercado. Por lo menos que recordemos, regidores de Lima Cercado no la vio, ¿no? No la vio, ¿no? No la vio, ¿no? Entonces, sí, entonces ella es de Lima Cercado. Lo que pasa es que mucha gente no quiere vivir, pues los limeños no quieren vivir en Lima Cercado. ¿Qué cosas hacemos? Entonces, nada. Acá ya ni vive en Lima Cercado. Ah, qué bueno. Por fin vas a tener una representante de Lima Cercado. Si es que votas por ella, ¿no? Luego está César Madrid, también otro dirigente antiguo del partido, secretario provincial de Lima Centro. Ya. Está, luego está... ¿De los accesitarios cuántos repiten? Solo a Alfredo Luzar. ¿Nada más? Sí, solo a Alfredo Luzar. ¿No los han dejado? Bueno, fue la decisión del partido, democráticamente, que se conformó una lista, se llevó a elecciones y fue por una proclamación, aclamación. ¿Han habido elecciones? Sí, sí, sí. Ah, no puedo creer. Así es. Mire, no hay elecciones. O sea, usted no lo llamó... Raúl Castro dijo, ya tú eres el número uno. ¿Listo? Me propuso. Primero fui propuesto por un limitar en la comisión política para encabezar en la lista, pero que pase por un proceso. Lo fijó. Y luego eso fue recogido por el presidente del partido y hubo consenso. No solamente luego tuve el respaldo de la doctora Luz de Flores... Y usted, después de esto, ¿qué quiere hacer en política? Seguir haciendo política. No, ya sé, pero ya fue alcalde el día de Salvador. Sí. ¿Por qué debería ir de regidor a Lima, sí, por un añito? Sí, pero es básicamente por un tema de servicio al partido. Es una oportunidad de poder contribuir con una lista del partido en este año último. Y a partir de 2014, bueno... ¿Le pediría la lista? Eso dependerá de la... es una posibilidad. O se va con eso. Es una posibilidad, también es otra posibilidad. Será lo que en su momento, yo supongo a partir del mes de marzo, abril del próximo año, el partido entra a un proceso interno para elegir a sus candidatos y candidatas, tanto para Lima como para los demás distritos, a nivel nacional incluso. El señor Raúl Castro, tú unas declaraciones de este fin se van un poco extrañas, ¿no? Ahora que estamos haciendo política un poco golpista. Digo, bueno, si el señor Humana no puede manejar las cosas, ¿por qué se vaya? Todo fatal. No sé qué le dirá el secretario de Doctrina, pero fatal, ¿no? Bueno, yo creo que es... Estamos intentando un golpe de Estado. También es un poco la sensación que tiene la población. Obviamente no hay que... Hay que fortalecer de todas maneras y con nuestra convicción democrática el sistema, pero creo que lamentablemente las palabras y las declaraciones del presidente dejan mucho que desear. Incluso utilizar calificativos, o sea, no es el nivel, ¿no? Uno podría utilizar hasta en una reunión cerrada, pero declaraciones de esta naturaleza no las envían, ¿no? ¿Cien millones se van a gastar este fin de semana? Adelante, gracias.